Estamos comentando sobre el tema del respeto, las redes sociales, a raíz de, bueno, el pastor Soto, que ustedes saben que es bastante agresivo y que en esta ocasión agredió por Instagram, porque no podemos llamarlo de otra forma, ¿verdad? A Francesc, un Francesc Morales. Y bueno, la gente, por supuesto... ¿Tú caché que logró el Francesc que le cerraron la cuenta? Sí, y me parece súper bien, porque él infringió las normas comunitarias de Instagram. De convivencia, claro. Exacto. Y bueno, para toda la gente que se siente agredida por alguien en Instagram o lo que sea, uno puede denunciar aquellas cuentas. Sí. Y si tiene pruebas, mejor aún para que después se las bloqueen y se las cierren. Sí, de todo mundo. Vamos a nuestro WhatsApp, Carolina, a ver qué opina nuestra gente. Más cincuenta y seis, nueve, seis, dos, cuatro, cinco, ocho, dos, catorce. Ven a Gaby Flores. Oye, a mí no me gusta que te pintes el pelo verde, porque después se pone como amarillo. Morado, espero que no se ponga rojo ni naranjo, pero te ves mejor. Un beso y un abrazo. Saludos al Tumba la Casa. Es mucho más fácil que eso, chiquilla. El estar de acuerdo de la violencia, no. Si a alguien no le gusta a una persona, lo que piensa, no la siga nomás. Eso, yo digo lo mismo. Es decir, que todas personas libres de hacer lo que quieren, manifestar sus pensamientos, ya sea insultando, ya sea como quiera todo. Nadie nos puede cuartar nuestra libertad, ya sea de expresión, de pensamiento, lo que sea, porque si alguien nos cuarta, nos cuarta nuestra capacidad creativa y somos todos iguales. No es nadie diferente a otro. ¿Por qué nosotros tenemos que censurar a una persona? Hola María. Se contradice un poco, ¿no? Oye, estoy escuchando la radio y no sé para qué preguntan la opinión del... Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Espera. ¿Pero qué pasó? Nada, nada, nada. Ahora sí. Ahora sí, a ver. Si cuando alguien opina algo, ustedes tampoco están de acuerdo, entonces es como un poco ilógico. Yo creo que a la final cada uno puede hablar lo que quiera. Y las personas que están como oyentes reciben el mensaje, si lo quieren aceptar o no, punto. No, claro. Sí, mira, tú podías aceptar o no aceptar el mensaje, el problema es cuando ese mensaje es violento. Sí, ese es el tema. Sí, y amiga, nosotras pedimos la opinión porque independiente que no estemos de acuerdo, acá todos pueden opinar. ¿Cachai? De hecho, tú misma no estás de acuerdo con nosotras y tu opinión sale al aire porque fue una opinión con respeto. Exactamente. ¿Cachai? Nada más. Es ahí, yo creo que esa es la, no es censurar, no es coartar libertades. Yo creo que tu libertad termina cuando empieza la del otro. Y esa frase es clave. Muy certera, muy certera. Tu mamá te la viene diciendo desde que eres chico. Sí, de la abuelita viene esa frase. ¿Cachai? Entonces, ¿para qué vas a dañar a otra persona? Es ahí el límite. Yo también creo, además, que uno se acerca a las personas que comparten valores y que tienen pensamientos similares a los tuyos. Por ejemplo, uno elige a su amigo en base a eso. Entonces, pueden haber millones de personas que no piensen como tú. Y claro, no las vaya a tener de amigo, no las vaya a tener cerca. Yo, por lo menos, corto por lo sano, prefiero no seguir a las personas que no me gustan, no seguir las cosas que me molestan. Y chao, jamás voy a andar en el Instagram de alguien que no me gusta diciéndole que no me gusta. O por último, si odias a una persona y lo seguís de morboso, querido, no vayas a molestarlo. Síguelo nomás y ve todo lo que... porque hay gente que sigue por morbosía. La morbosía existe. De hecho, por ahí también opinaban que algo hay en el odio, encuentro yo. Cuando tú vas y odiás mucho a alguien o decís que es muy terrible o es muy malo, te cae pésimo. Algo hay, raro. No es normal que uno vaya con tanto odio a otra persona. No, y ¿sabéis qué pasa? Que igual hay algo que también está un poco demostrado, que lo dicen los psicólogos, la gente que trabaja con respecto a los comportamientos humanos. Que cuando tú odias mucho a una persona, te molesta tanto, algo tiene esa persona que tú tal vez no tienes, alguna carencia hay en ti para generar tanto odio.